Warriors SB debutará en la segunda edición de la Liga de Fútbol Playa y ha buscado combinar la juventud con la experiencia, pues los integrantes del equipo rondan entre los 15 a 20 años y desde hace tiempo compiten en torneos locales organizados en las playas San Marcelino, Costa del Sol y La Pirraya. El cuadro occidental es liderado por el ex-entrenador de la selecta playera Israel Cruz. Quien tiene en mente potenciar el nivel futbolístico de sus pupilos, prueba de ello es la participación en la Copa Madger Sub-18 en Portugal. Nosotros llevamos jugadores solo en Warriors, cuando le damos a Warriors que fueron campeones en el año 2018-2019, somos campeones de Europa y de la CONCACAF en las edades de los 18. Llevamos jugadores que ya tienen 20-21 años y esos son los refuerzos que tenemos, no tenemos refuerzos de otros lugares más, son los jugadores de Warriors de los años 2018-2019. Para el entrenador de los Guerreros, el formar parte de esta competencia es una oportunidad para demostrar que están a la altura de la exigencia del torneo. El objetivo que hemos trazado como Warriors es darle continuidad a los jóvenes que son menores de 18 años y el objetivo principal es que tengan un nivel de competencia aceptable para tratar la manera de ir a hacer una Copa Internacional en Portugal. Y luego nosotros queremos tratar la manera de que los jóvenes lleguen con un ritmo al 100% de lo mejor para no tener problemas allá en la competencia. Y ese es el objetivo de nosotros, tratar la manera de hacer una participación de lo mejor en la Copa CEL de Jugo Playa que organiza INDES. INDES. Construyendo el camino.